Música 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 Estamos dispuestos a dar los colores para este gran viaje Somos Sergio Vamos a hacer un día inolvidable para los peques Venga, vamos a hacer un viaje excelente Seguridad 24-7 para los niños Con recibir la diversión Y sonrisas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!